Tenemos una tabla con 50 datos donde podemos ver la cantidad de zapatos que tiene cada persona. Se encuestaron a 50 personas. Empezamos por sacar las medidas de tendencia central. La primera es la media que es el promedio de los datos. Nos sirve para saber la cantidad de zapatos que tienen 50 personas en promedio. Se saca haciendo la suma de todos los datos y lo dividimos en la cantidad total. En el caso de Excel se saca de esta forma. Y se saca nuestro promedio de 7. La mediana. La mediana nos sirve para dividir la distribución de los datos en dos partes iguales. El 50% de los datos se ubican arriba de la mediana y el otro 50% abajo. Es importante ordenar los números de menor a mayor. Y en este caso de Excel se saca así. En nuestro caso la mediana es el número 6. Y la moda finalmente es el número que más se repite. Se saca de esta forma. Ahora las medidas de dispersión. El rango es el intervalo. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Nos da una idea de la dispersión de los datos entre el mayor y el menor. Y nos da una idea también de qué tan dispersos están en el conjunto. Entonces se saca de esta forma. El dato máximo entre nuestra tabla de datos. Menos el dato mínimo de nuestra tabla de datos. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas. Y es un resumen de la dispersión estadística. Se saca de esta forma. Cogemos. Cogemos la suma del total de datos. O sea de esta tabla. Y la dividimos. En la cantidad total. De los datos. En este caso son 50 datos. La desviación media siempre tiene que ser. Igual a la media. Porque. Es como el promedio. Y si nos da igual. Eso quiere decir que no hay tanta desviación. Ahora la variancia. La variante. Es el cuadro de desviación respecto a la media. Y se saca de esta forma. En nuestro caso la variancia es 18.0. Y por último. En cuanto a medidas de dispersión. La desviación típica o estándar. Que es el promedio. Es una medida de grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Sirve para saber si un grupo de medidas está de acuerdo con el modelo teórico. Y si las medidas están alejadas de la previsión. Entonces. Estas contradicen a la teoría que se planteó. En este caso. La desviación típica. Es igual a la raíz. De la variancia. Nuestro caso es 4.2. Ahora. Para sacar la amplitud de los intervalos. Cuando se va a conseguir una tabla de datos agrupados. Es necesario. Dividir. El rango. En la cantidad de intervalos. Que se desee para la tabla. En este caso yo escogí el número 5. Entonces es igual al rango. Divido. 5 intervalos. Y nos da una amplitud de 4. Ahora para conseguir la tabla. Entonces. Es el número mínimo. En nuestra tabla de datos. El primer intervalo es ese. Más. El valor mínimo. Más la amplitud. Y así. Continuamente.